Quiero ser motivación para todas esas personas, no solamente los bailarines que tienen un sueño en la vida, de que todo es posible. Estoy en la recta final, puedo decir que llegué a este momento tan esperado. En el 91,29% de los votos pasa la final. ¡Ale! ¡Vamos Ale! Y mi momento más hermoso fue mi primera presentación. Sentía esos sentimientos como la primera vez que subí a un escenario de nervios y ansiedad. Pisar ese plató me dio nervios por saber qué iba a pensar el jurado, qué iba a pensar el público. Fueron emociones tan diferentes a las que uno siente cuando está en un teatro. Mi momento más triste fue cuando fui por primera vez a Capilla. Me sentí súper bajoneada porque sentí que no pude dar lo mejor de mí para pasar esa ronda. Tuve un desafío súper grande de interpretar a J-Lo. El momento más difícil fue cuando mis compañeros dijeron que no era merecedora del pase a la semifinal. Sentí que pasaron por alto todo el esfuerzo que hice desde el comienzo de la competencia. Rojo me dio empatía, me dio paciencia para poder entenderles a cada uno de saber que uno puede reaccionar de cierta manera en el momento. Ciertamente a veces debemos de pasar por cosas negativas para que después podamos solucionar y todo sea mejor que antes. Decirles que di todo de mí en cada presentación desde la primera ronda dejé mi alma en el escenario. Y entregarles esta noche para ustedes, para todo ese público que me apoyó, que me dio sus mensajes de aliento, de buenas energías positivas. Les regalo esta noche y decirles que les quiero muchísimo. ¡Suscríbete al canal!